Y ahora vamos hasta Puebla, ahí fue asesinado a balazos el regidor Joaquín Miranda Ponce. Los hechos ocurrieron en el municipio de Chietla, cuando el regidor Priista fue interceptado a las puertas de su domicilio por un individuo que viajaba en motocicleta. El agresor se detuvo y disparó cuatro balazos en contra del regidor Joaquín Miranda y le privó la vida. ¡Suscríbete al canal!